¿Qué es el campo de aprendizaje cultural? Ya estamos tramitando la ampliación de términos en el Consejo Municipal y esto ya prácticamente es un hecho. Con respecto al sistema de gestión ambiental, estamos buscando que en la extensión se genere una cultura ambiental. Para esto estamos haciendo una serie de procedimientos y en particular estamos haciendo una serie de compras enfocadas a puntos ecológicos. En cuanto al mantenimiento de la extensión, pues todo se está enfocando a la desinfección, a la parte de poder regresar a clases sin mayores contratiempos y pues que todo esté de una forma adecuada. Con respecto al bienestar, quiero contarles también pues que como ustedes lo saben, pues está enfocado a salud, cultura y deporte y en particular quiero resaltar algunas de las actividades que han realizado, como por ejemplo el encuentro cultural y deportivo del Nuevo Norte en donde se buscó esa parte de integración familiar, todos los talleres que se están realizando de teatro por medio del instructor de teatro que tenemos que busca potencializar las actitudes y habilidades comunicativas de los diferentes participantes. También resaltar las pausas activas que realiza la extensión, que son completamente diferentes a todas las demás extensiones de la universidad. Quiero también contarles que ya tenemos una fanpage para la extensión Zipaquirá, se llama Universidad Cundinamarca Extensión Zipaquirá y en particular pues quiero como motivarlos para que se unan a esta fanpage que sería como la forma de comunicación más directa entre nosotros como comunidad. Contarles también pues que tenemos unos proyectos de inversión enfocados a sonido en vivo y producción musical. Y finalmente quiero contarles que estamos trabajando ya desde la dirección de acreditación y autodevaluación con respecto a los nuevos programas para Zipaquirá que después de unos estudios realizados se definió que son psicología y licenciatura en español e inglés. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.